María Celeste Araras entra en quirófano para una inesperada cirugía. La conductora puertorriqueña contó por qué tuvo que ser operada de urgencia. Vamos al intro. En los planes de María Celeste Araras están el viajar, el informar de la última hora y compartir momentos especiales de su vida con sus seguidores. Lo que no se imaginaba es que tendría que visitar el hospital para una cirugía. Ha sido por medio de sus redes sociales que la periodista ha contado su visita urgente al centro médico y entrada inmediata al quirófano. Camino a una cirugía no planeada. Escribió en sus historias de Instagram la comunicadora, cuyo contrato con CNN ha contado que ha terminado. Una vez intervenida por los médicos y ya de regreso la habitación, María Celeste explicó qué fue lo que le pasó, recuperándome de una inesperada cirugía para removerme el apéndice. Estoy bien porque se diagnosticó a tiempo y por eso no hubo complicaciones. Con la salud no se juega. Gracias por los buenos deseos. Escribió junto a una imagen donde deja ver su sonrisa. A su lado, su mejor cuidadora, su mami, quien estuvo a su lado en todo momento. Ojerosa, un chingadolorida y mareada, pero con la que mejor me cuida, mami, puso junto a una foto desde la cama y junto a su progenitora.